Punto caliente Captura y defiende el área ¡Vamos la delantera! ¡Enemigo en el punto caliente! ¡En el próximo punto caliente! ¡Enemigo en el punto caliente! ¡Gracias! 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 0, aliado desplegado. Punto caliente peligro. Seguro en el área. Atención, localizando el próximo punto caliente. Misil de crucero aliado cerca del objetivo. Enemigos dentro del perímetro. Punto caliente peligro. Aseguren el área. Enemigos dentro del período. Punto caliente reubicándose. Atentos. Punto caliente peligro. Aseguren el área. Atención actualizada. Capturemos a los enemigos dentro del período. Vamos a la mitad. Sigamos así. Estolados. Estolados. ¡Gracias! Confirmando el próximo punto caliente, atento Punto caliente, aseguren el área Área actualizada, al punto caliente Punto caliente, al punto caliente Atención, localizando el próximo punto caliente Punto caliente relocalizado, aseguremos el área Punto caliente, al punto caliente Unido dentro del perímetro Confirmando el próximo punto caliente, atentos Indicación actualizada, capturemos el punto caliente Enemigo en el punto caliente Enemigo en el punto caliente Enemigo en el punto caliente Nos estamos haciendo huir Enemigo en peligro, aseguren el área Enemigo dentro del perímetro Punto caliente, al punto caliente Punto caliente relocalizado, aseguren el área Punto caliente, al punto caliente Atención, localizando el punto caliente Punto caliente, al punto caliente Misión cumplida, bien hecho P Gracias por ver el video.